¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Formula Fons, bienvenidos al canal que te mantiene informado de todo cuando me entero, vale, si no me he enterado de algo no os lo puedo contar, lo siento, no soy adivino. Es que por un momento iba a decir que este es un canal donde te puedes informar de todo al momento, pero es mentira, vale, eso es mentira, yo tardo un rato en procesar la información, vale, porque sí, podría estar contándoos todo lo que me entero al instante, al momento, pero ¿qué valor tendría eso? Pues igual, más, no lo sé, habría que pensar. ¿Qué tal? Vamos a hablar de Christian Horner otra vez, no me gusta hacer dos vídeos consecutivos del mismo tema, pero es que lo que el otro día se inició como una investigación a Christian Horner por parte de Red Bull y que parecía que iba a tener un final tempranero, un final rápido y un final seguramente problemático para el equipo Red Bull, sigue exactamente igual y parece que va a seguir así más tiempo, ¿vale? El viernes pasado Red Bull preparó una especie de juicio interno a Christian Horner, ¿vale? Evidentemente fueron inteligentes y cuando todo el mundo esperaba que fuera a ser en Milton Keynes y toda la prensa estaba en Milton Keynes en la puerta para hacer fotitos, lo hicieron en una zona secreta de Londres, ¿vale? Y el juicio, meto juicio entre comillas, ¿vale? Porque no es delante de un juez, es un abogado externo a la compañía que está haciendo una investigación interna y tal, 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 duró unas nueve horas. El interrogatorio, digamos, duró unas nueve horas, ¿vale? Nueve horas de preguntarle cosas a Christian Horner, al empleado que hizo la demanda, ¿vale? Que hizo la acusación y etcétera, etcétera, ¿vale? Nueve horas, nueve horas en las cuales lo que sabemos a ciencia cierta es que no sabemos nada, nada. Y que Red Bull parece que no va a tomar ninguna decisión hasta incluso iniciada la temporada. Es decir, vamos a tener un team principal acusado, y ahora entramos en esto que es importante, de comportamiento inadecuado en el entorno laboral, que veremos si el 15 de febrero, cuando se presente el Red Bull a todo el mundo, que ya sabemos todos cómo va a ser la livery, pero hay curiosidad, ¿vamos a tener un team principal? Pues con unas acusaciones muy feas alrededor. No sé qué va a hacer Red Bull, pero lo que sí que parece es que no van a tomar una decisión antes de, insisto, el 15 de febrero, que es cuando presentan el coche. Y ahí el morbo y los focos no van a ir a la livery del Red Bull, van a ir a Christian Horner. Y no sé si Red Bull querrá evitar esto. Lo lógico y lo inteligente es que Christian Horner no vaya a esta presentación del coche, ¿vale? Que finja un refriado y pongan a Jonathan Whitley, a quien sea, en la posición de team principal, atendiendo a la prensa y con el microfonito presentando el coche y tal, tal, tal. No sé qué va a hacer Red Bull, pero lo que está claro es que se está complicando más de la cuenta. Lo que se sabe es que está interviniendo gente en esa reunión de 9 horas. Había gente como Stefano Domenicali, que como parte de la FOM está interesado en el asunto, porque al final no olvidemos que, aunque es un asunto privado de Red Bull, la reputación del team principal de Red Bull y de Red Bull como equipo afecta a la Fórmula 1 como competición privada, ¿vale? Al final, que uno de tus protagonistas, porque además Christian Horner es uno de los protagonistas de la Fórmula 1, no solamente son los 20 pilotos, también lo son los team principals, porque son gente muy expuesta al público, la reputación también le repercute a la imagen de su negocio, ¿no? En este caso Stefano Domenicali. Y lo que ellos ya a mí me lo tenéis que explicar es que Bernie Eccleston también estaba como de asesor, ¿vale? Bernie Eccleston, que está cada vez más cerca de los 200 años, siempre está en todos los fregados. Aquí nada malo, ¿eh? Aquí a priori el bueno de Bernie no ha hecho nada malo, pero siempre está, yo os juro que cuando he leído en varios medios, Bernie Eccleston estaba por allí también de asesorio, pero Bernie, Bernie, ¿cuándo te vas a jubilar, Bernie? O sea, este hombre se va a morir currando, es espectacular, o sea, de verdad, qué maravilla de señor, le vamos a echar de menos cuando nos falte. Está en todos sitios Bernie Eccleston, yo he ido al microondas, estaba Bernie Eccleston allí haciéndose una empanada, digo, pero Bernie, ¿qué haces de qué? Y dice, yo qué sé, tengo que hacer cosas, espectacular. Bernie Eccleston es, 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 un día hay que hablar de Bernie Eccleston solo, es que es la figura más importante de la historia de la Fórmula 1. Y hablaremos de esto en otro vídeo, ¿no? Es fascinante la figura de este señor. Te puede, hasta no caer bien, ¿eh? Da igual, es fascinante, o sea, es el tío más polémico, es impresionante, pero este vídeo no va de Bernie Eccleston, ¿vale? Solo que me ha sorprendido ver que estaba como de asesor, ¿vale? Que tiene sentido, porque Bernie Eccleston es un tío que conoce desde hace muchos años a Christian Horner, que seguramente sabe cómo funcionan todos los equipos de la parrilla de forma interna. Tiene mucho sentido, ¿no? Que pueda, que pueda haber una figura como Bernie Eccleston, pero yo soy Bernie y es que ya estaría en Vickers acostado tranquilamente y yo qué sé, viendo obras, tío. Es que no entiendo nada de la vida de Bernie, pero, insisto, los problemas para Red Bull, ¿vale? Que son los realmente importantes para los que nos interesa más la competición que el salseo, van a ser importantes, porque ahora hay un dilema. Insisto, el coche se presenta el día 15 de febrero, se presenta la Liberty, ya sabemos todos que va a ser la misma, de hecho Verstappen medio lo filtró en un directo de Twitch, ¿no? Vaya sorpresón que la Liberty va a ser exactamente igual, no me extrañaría, a lo mejor tiene algún sponsor nuevo, chiquitito, tal, pero va a ser exactamente la misma. Pero lo importante es eso, ¿quién va a estar presentándolo? ¿Quién va a estar presentándolo? Porque ahora hay dos opciones, una, pones a Christian Horner, te da igual todo, pones a Christian Horner, o dos, no pones a Christian Horner, te inventas, que está enfermo, que no ha podido venir, que está de... está indispuesto, y pones a un Jonathan Wheatley, a quien sea tal. Si pones a otra persona, vamos a dar por hecho que esa persona va a ser la sustituta de Christian Horner en el caso de que suceda lo que parece que tiene que suceder. Pero, si pones a Christian Horner, podéis estar poniendo a una persona acusada de cosas muy feas. Es un dilema, lo que haga Red Bull a nivel de imagen, es un dilema porque el día de la presentación del coche, se va a hablar más de quién lo está presentando, este o no Horner, que del coche como tal. Y hablamos de el que se presupone que será el mejor coche de la parrilla en esta temporada. Pero, una cosa que quiero dejar clara, entre el vídeo anterior que hice y este vídeo que estoy haciendo ahora, es lo bien que está llevando Red Bull este asunto de la investigación interna. Porque, independientemente de que su imagen se va a ver perjudicada por el hecho de las acusaciones graves a su team principal, creo que están conservando muy bien toda la información, la identidad del empleado, y los motivos de por qué ha sucedido esto. Y creo que es lo que se debe hacer en casos así, ¿vale? Para proteger a la víctima, ¿vale? Hay mucha confusión en los medios. Hay mucha gente ahora mismo, que yo entiendo que algunos son por memes y otros son por clics, pero hay mucha gente que no sabe qué ha pasado. Es más, creo que ahora mismo solo saben lo que ha pasado. Christian Horner, el empleado que lo acusa, y tres personas más. Los medios están cada uno apuntando lo que les da la gana. Unos dicen que se trata de un ambiente de excesiva dureza en el entorno laboral, que simplemente Christian Horner estaba siendo demasiado duro con sus trabajadores a nivel, entiendo, de exigencias, de quizá horas de trabajo y tal. Y otros son los que se filtraron al principio, que podría estar relacionado con motivaciones sexuales, no con acoso sexual a una empleada. De hecho, a día de hoy, por saber, ni se sabe si la víctima ha sido un hombre o una mujer o ha sido un grupo de trabajadores y solo uno ha denunciado. Entonces, sed responsables de lo que consumís para que no se engañen, no por nada. O sea, no os dejéis engañar. Va a haber gente que os quiera vender mucho una cosa, gente que os quiera vender mucho otra. No se sabe ahora mismo. Mi opinión es que este tipo de casos, cuando se elevan a demandas internas y hay investigaciones de este tipo, suelen ir relacionados con acoso sexual, con este tipo de motivaciones. Porque si no, no saltan tanto. Si no, se solucionan de manera interna y no saltan a la prensa, no se filtran. Pero esta es mi opinión. Esta es mi opinión de creador de contenido de Fons, el de Fórmula Fons. Suscríbete, que es muy buen canal. Pero no es ningún hecho. Esta es mi opinión. Y hay medios que, bajo la etiqueta de ser medios de prensa, algunos británicos, otros alemanes, tal, están tirándose el triple y en algún sitio entrará. En alguna canasta entrará porque, total, hoy en día, si tienes un medio escrito de prensa digital, lo que sea, puedes soltar una barbaridad que, si no se cumple, a la semana nadie se acuerda que has dicho esa barbaridad. Pero si aciertas, te puedes poner la medallita. Yo no tengo ni idea de qué ha pasado. Lo que sí que sé es que tiene que ser un caso mucho más complejo del que pensamos. Si fuera tan sencillo como poder demostrar que Christian Horner ha mandado una foto a una empleada, creo que ya se habría demostrado y ya habría sido cesado Christian Horner automáticamente. Pero a mí me da la sensación de que la culpabilidad de Horner, en lo que sea que haya hecho, va a costar mucho demostrarla. Y que todo este tiempo que está ganando Red Bull es sólo para llegar a un acuerdo con Christian Horner por el que rescindir el contrato. Porque yo entiendo que si tú cometes una acción de acoso sexual o de un comportamiento inapropiado laboral, si Red Bull puede demostrarlo, lo puede cesar automáticamente, por mucho que tenga contrato Christian Horner. Pero si no puedes demostrarlo, a lo mejor tienes que llegar a un acuerdo con Christian Horner o tienes que pagarle una millonada a Christian Horner porque no eres capaz de demostrar el porqué de esas acusaciones. O tienes que mantenerlo, pero con el equipo dividido. La situación es, creo que se salga como se salga de aquí, la situación es complicada para Red Bull. Y a esto le podemos sumar el rumorcillo jugoso que surgió el otro día, que esto no lo comentamos en el vídeo anterior, de que el contrato de Adrian Newey tendría una relación con el de Christian Horner, ¿vale? Y que si Christian Horner sale del equipo Red Bull, Adrian Newey podría irse con él también porque quedaría libre, ¿no? O sea, si Adrian Newey quisiera irse, puede hacerlo si Horner no está. No, no es que si se va Horner se tenga que ir él automáticamente, no es que el contrato sea de los dos en bloque, sino que Adrian Newey no tendría obligación de seguir en Red Bull si no está Christian Horner. Lo cual no quiere decir que no pueda seguir. Si echan a Christian Horner y además lo echan por un motivo como el que parece que lo pueden echar, yo entiendo que Adrian Newey puede optar por dos opciones. Una, quedarse en Red Bull. Otra, retirarse. No creo que se fuera el del equipo porque echarán a Christian Horner, sobre todo si lo van a echar, por lo que a priori lo van a echar o lo pueden echar, ¿vale? Entonces, aquí no quiero entrar mucho en rumores de ¡Uy, Adrian Newey a Ferrari! ¡Adrien Newey a Aston Martin! ¡Adrien Newey tiene 65 años, señores! ¡65 años! Yo creo que Adrian Newey, si se va de Red Bull, se va a Benidorm, ¿vale? Yo creo que también es verdad que Bernie Eccleston con 100 se está metiendo en movidas, ¿vale? Pero yo creo que si Adrian Newey se va a un sitio es a Benidorm, ¿vale? Con la edad que tiene. No lo sé. Otra parte de mí, os diría que, aunque no le veo ningún sentido, ojalá se pirara Aston Martin y le hiciera el coche más ilegal de la historia, Fernando Alonso. Pero, si me pedís mi opinión, yo creo que lo más lógico es que con 65 años te vayas con tu mujer a Benidorm, ¿vale? A ponerte rojo carmesí en la playa. Pero bueno, esta ya es mi opinión. Pero eso, que cuidado, cuidado con los titulares, cuidado con los medios. Mucha peña le suda la polla, la verdad. Y si caéis en todo y solo leéis los titulares y solo veis los memes, es que os van a engañar, ¿vale? Y esto al final es Fórmula 1. No le importa a nadie, es una chorrada. Pero tened cuidado si aplicáis esto a información real de la vida, ¿vale? Todo como consejo en general que os doy. Así que nada, esta es mi opinión. Problemas Red Bull voy a tener, insisto. El día 15 de febrero, si está Christian Horner presentando el coche, va a haber lío. Si no está Christian Horner, va a haber lío. Va a ser muy complicado que Red Bull salga de aquí bien, pero sí que creo que están haciendo bien el trabajo de mantener en la intimidad a la víctima o las víctimas del comportamiento inadecuado de Christian Horner. Así que esta es mi opinión sobre este movión. Vamos a ver cómo se resuelve. Lo de Adrian Newey, por darle un pequeño énfasis, que era lo que no sabía en el vídeo anterior, yo no creo que se vaya a ir a ningún sitio, no creo que con esta idea se vaya a ir a Aston Martin o a Ferrari. No digas nunca nada en Fórmula 1 porque es complicado de predecir, pero lo veo extraño. Insisto, ven y dormes el camino, yo creo para Adrian Newey. Y no mucho más que comentar, ¿vale? Que estoy deseando que se resuelva este caso y que empiece la temporada para poder hablar de Fórmula 1. Que se viene una semana muy interesante ahora con predicciones, con cositas, va a haber cambios, por cierto, en las predicciones del canal. En fin, muchas cositas. Acordaos que si os gusta el contenido suscribíos al canal. Es gratis, este es gratis. Si os gusta mucho, pues podéis iros a la plataforma morada y os suscribís allí, ¿vale? Que ahí sí es de pago la suscripción y me apoyáis a crear contenido. Si os gusta mucho, muchísimo, pues me seguís también en Twitter, en TikTok, en Instagram, en todos sitios, ¿vale? Si ya os gusta que no te lo acabas, lo que te gusta este contenido, lo que te gusta yo tal, te suscribas al canal secundario también y tengo un canal terciario donde resubo los directos cuando me acuerdo. Y que ya te gusta que es una cosa que es tu cosa favorita de la vida, pues la verdad que no tengo más soluciones ya para ti. No sé. Pásame cien pavos por Paypal si te apetece. Un rollo, gracias. Es verdad que ese punto no concibo que a alguien le guste yo tanto. No concibo. Entonces no he llegado a creer eso. Puedes entrar en Discord, está el OnlyFans, ahí para los suscriptores de Twitch y tal, pero no concibo que a alguien le guste tanto. O sea, no creo. Si te gustó tanto, háztelo mirar porque tan mono no soy, ¿eh? No concibo